¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Facha Jinzeta, el día de hoy tiene un capítulo un poco más corto, pero a su vez lleno de conjuntos épicos y unos extras maravillosos. Sin embargo, basta de rodeos y ¡vamos a darle! El primer conjunto de hoy fue enviado por Danny Díaz Figueroa, él nos envía un conjunto super kawaii para la saiyan femenina de nombre La Bestia Angelical. Este preciso conjunto abre el video de forma única, pues a mi parecer luce como una auténtica guerrera de anime, tan kawaii pero a la vez ruda. Su diseño tiene una personalidad única, como si fuera de una raza ángeles tipo Nanatsu no Taizai, aunque sus colores me recuerdan más al tipo de Isekai. Y tal como lo hice su nombre, el conjunto está pensado para combinarlo con el modo Beast, aunque en cuanto a habilidades creo que todas son una maravilla con el mismo. El conjunto para crearla es el siguiente. Y ahora vamos muy árabes, pues tenemos un conjunto de David Colorado, de nombre El Sayayin del Sahara. Este conjunto luce más en el personaje de David, sin embargo la idea es la misma que en mi personaje. Un sayayin que se dedica a vender antiguas reliquias como la lámpara de Agraba o la alfombra de su majestad. Fuera de bromas, este conjunto es increíble, tiene una cualidad típica que luego llevamos a ver aquí en Facherin Z, y es que a pesar de que todas las piezas pertenecen a personajes diferentes, logran combinarse a la perfección. Creando este conjunto espectacular, el mismo para crearlo es el siguiente. Luciano Bautista es el autor del siguiente conjunto para El Sayayin Masculino. Bueno, Guerrero Carmesí es el nombre de este imponente y genial conjunto. El nombre viene de su transformación en Dios Rojo, cosa que evidentemente olvide a la hora de tomar fotos. Sin embargo el conjunto sigue luciendo genial, con su característica apariencia rebelde. La chaqueta de Trunks le da esa sensación de guerrero indomable y poderoso, que sin importar la adversidad o el oponente, este jamás se raja y siempre pone la frente por delante. Como dice Luciano, su mejor aspecto es con el Dios Rojo, aunque para mi también es genial con la fase 3. Es Besastic con todos los tipos de habilidad, ya que sean de ráfaga de ki o combate a cuerpo a cuerpo, a todos le quedan geniales. El mismo para crearlo es el siguiente. Johan nos envía los siguientes dos conjuntos sin nombre. Comenzamos con su seriagin femenina, que me recuerda a un conjunto previo, sin embargo ambos son distintos. Este tiene su propia esencia, que combina de maravilla con el super seriagin y evidentemente el mejor seriabilidad sería el de cuerpo a cuerpo. Pero el de Rafael aquí también le queda de maravilla. Me parece un buen conjunto para combates en línea, incluso mejor que para el modo fotografía. En segundo conjunto es para el seriagin masculino. En el capítulo anterior había uno al final que se quedó como mi favorito, sin embargo decidí no repetir lo mismo para variar. De cualquier manera, honor a que honor merece, este conjunto parece de divinidad y aunque carece de nombre, no lo necesita. Su simple aspecto impone respeto y autoridad. Es perfecto para combates en línea y con el modo Beast, el mismo luce de manera épica. Digno de ser un villano del antiguo Dragon Ball AF. Los conjuntos para crear ambos son los siguientes. Antes de pasar con los tres mejores conjuntos, quería hacer una misión especial a No Body, que me envió esta hermosa Riscali en fase 4 y una bra que él creó. Por la censura de Bandai me es imposible recrear, pero me pareció un cosplay bastante bien logrado y por eso se los comparto. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal, donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Como dije antes, hoy vamos un poco más rápido y por ende el capítulo dura menos. Pero sin más rodeos, el siguiente conjunto fue enviado por Tabe o Tape o no sé. El mismo es para el Saiyan masculino, de nombre El Gurú Azul. Este es mejor en el personaje de Tape, sin embargo también luce genial en mi Saiyan masculino. Tiene un aura de sabiduría, es un aspecto mítico de gran poder, parece un guerrero oriental y aunque sea enteramente azul, yo creo que el Super Saiyan es la mejor transformación. Pues resalta de forma impresionante los colores fríos del conjunto. Igualmente por su aspecto de peleador, creo que el mejor ser de habilidades es el de cuerpo a cuerpo. Y el conjunto para crearlo es el siguiente. El segundo mejor conjunto y el mejor conjunto fueron enviados por Ricardo Torres. El segundo mejor es para el Sin Masculino, sin nombre pero con toda la actitud, tiene un aspecto bravo y rebelde. No parece un protanime pero sí un coprotagonista. Me recuerdo un poco a Zoro pero la verdad por su paleta de colores lo veo más como un personaje original. Ricardo recomienda la transformación Beast para este increíble conjunto. Sin embargo yo opino que aunque sí resalta bien los colores, ni necesita transformación alguna para destacar. Ya que se ve increíble con su estado base, con cualquier transformación y tanta nueva fotografía como en combates en línea es espectacular. El conjunto para crearlo es el siguiente. Y tal como dije antes, este conjunto también fue enviado por Ricardo. El mismo es precioso y aunque no tiene nombre, me gustaría bautizarla como la Torless Femenina. De hecho fue el mismo Ricardo quien sugirió la idea de que se parecía a una Torless Femenina y sí tiene cierta similitud. Pero aunque es un buen concepto, es el diseño en sí mismo lo que le hace ver tan poderosa pero kawaii también. Sumado a que es súper sencillo de armar este conjunto, siendo su coste muy bajo salvo por la peluca que es de DLC. Fuera de eso me parece un gran conjunto que resalta de manera espectacular con el dios rojo. Y que dando nuevo su fotografía como en combates en línea es un conjunto que sin duda le pondría a mi Riscali. El conjunto para crearla es el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!